Esta es la historia de un cuarentañero, que el AGB estuvo exento de gimnasia, en los recreos no servía ni pa' portero, el ventolín llevaba para las maras, en el calón estuvo un día de paso, para comprarse un chalda calentito, en el coco le pegó un chispazo, y al final se compró todo el equipo. Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Cualquier día te va a dar un patatón, Juan Jesús, ¿cuándo coño corres tú? El cifre llega a tardar a su trabajo, para alargar el despertador diez minutitos, pero el domingo antes que suene ya está abajo, como un bolcón vestido de fosfolito. Somos de pasta y pollo se alimenta, enriquecida con colágeno y magnesio, pero al pararse con la licia en una venta, tres tostacos, amor, manteca y queso. Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Cualquier día te va a dar un patatón, Juan Jesús, ¿cuándo coño corres tú? Se realizó un estudio de pisada, para saber si clonaba o supinaba, antes que iba solo del sofá a la cama, y ahora corre ocho días por semana. Antes salga mucho con sus colegas, a todas las fiestas las vermenas y los padres, que ahora solo coleccionan camisetas, que le dan en carreras populares. Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Cualquier día te va a dar un patatón, Juan Jesús, ¿cuándo coño corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Cualquier día te va a dar un patatón, Juan Jesús, ¿cuándo coño corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? ¡Waithel, bláplavos en la barriaca! ¡Waithel, bláplavos en la barriaca! ¡Waithel, bláplavos en la barriaca! ¡Cuál es suerte cuando corres tú! ¡Cuál es el día de valor para tú! ¡Cuál es suerte cuando corres tú!